Hoy recibimos con mucho gusto como anfitriones al Partido Nacional, a la juventud del Partido Nacional, a instancia de ellos recibimos una invitación para juntarnos y para nosotros siempre es propicio juntarnos con otros partidos para conversar y ni que hablar en esta instancia donde el Partido Colorado ya es parte de la coalición del cambio y es el socio fundamental de Luis Lacalle Pau y Beatriz Alchimó para ganar este 24 de noviembre y para gobernar a partir del 1 de marzo e incluir e impulsar los cambios impostergables que el país precisa. El Partido Colorado se puede sentir tranquilo y todos los colorados nos podemos sentir tranquilos porque en ese acuerdo programático que se ha firmado las ideas del Partido Colorado están fielmente representadas. Hemos tenido en Ernesto Talvi y Robert Silva propuestas clarísimas que están incluidas allí y vamos a ser parte de un gobierno que viene a cambiar las cosas, a cambiar la educación, a cambiar los números en la economía, a cambiar la seguridad y por eso los jóvenes del Partido Colorado queríamos dar una señal también de que somos parte de esta coalición y de que tenemos muchísimo para aportar. Los jóvenes son parte fundamental del Partido Colorado y tienen que ser parte fundamental de la coalición del cambio porque le va el futuro al partido y le va el futuro al país en la juventud.